¡Ay, qué frío hace! Mira, preparé la cena. Espero que te guste. Pa, ¿son sándwiches de jamón con papitas fritas? Sí. ¿No sabes preparar otra cosa? No, ¿qué tiene? No vamos a llegar a ningún lado así, pa. Es broma, hombre. Ay, oye, es nuestra cena de novios. Hay que disfrutarla, ¿no? Pues sí, ¿verdad? No, pero de verdad que no tengo hambre. ¿Cómo no? No, no, no. Ay, yo ya me quiero morir. Ay, Eugenio. Bueno, pues si te vas a morir. Qué pena, papá. Que sea de pena y no de hambre. Ándale, ya lo preparé. No, de verdad no, pa. Ay, Eugenio, ya pasó. Ay, pues eso lo dices tú. Porque tienes una familia maravillosa, pero... Ay, tú también tienes una familia maravillosa. Gracias a tus papás naciste tú. Pues yo creo que más bien fui como un estorbo, porque... Digo, ellos tienen sus broncas y... Y pues a nosotros tres ni nos pelan, la verdad. Ay, Eugenio, no hables así. Parece que eres como un niño abandonado. Y tienes a una mamá, a un papá y unos hermanos que te adoran. Y me tienes a mí. ¿Eh? Te quiero mucho y... Estoy aquí contigo ahorita. Ay, papá. Oye... Siempre no querías cenar. Sí, se ven buenísimos, pero no, Pau. Yo creo que el sándwich lo dejamos aquí, ¿no? ¿No? Ven. Oye. Mi hijo. Es mi primera vez. Ay. Pues qué coincidencia, fíjate. La mía también. Ven, hombre. Ay, hombre. ¿Hola? Hola. ¿Qué hora es? No sé. Amaneció hace ratito. ¿A qué hora te despertaste? Me vi amanecer. No, me hubieras despertado. No, te veías... Te veías muy linda así, dormida. Gracias. Oye. ¿Tienes hambre? No. ¿No quieres un sándwichito con papas fritas? ¿Se quedó allá afuera? Bueno, yo tampoco tengo hambre. Oye, ¿cómo te sientes? Bien. No, pero digo... No estoy arrepentida. Y me encantó. A mí también. ¿Y tú? ¿Estás arrepentido? No, no, no. No, estuvo... Fue como... Ay. Bueno, ya no me explicas. No sé, pero... Pero sí, estuvo bien. ¿Por qué? No, te quiero mucho, pa. Mucho. Yo también te quiero mucho. Mucho. Híjole. No va a venir Angélica y nos va a linchar. Ay, bueno, le podemos decir que ayer nos casamos, ¿no? Porque estábamos jugando el doctor, ¿no? Y vernos, Baira. A cruzar mejor. Vámonos. Oye. Uy, que nos había olvidado a qué veníamos. Mira. Para que no digas que no guardo las cosas. ¿Eh? Mira. Eugenio. Las cartas. El compacto. Todo está aquí. ¿Eh? No, yo te amo. Elena, me espantaste horrible. ¿Qué es eso? No debes dejar las ventanas abiertas. Ay, flaquita, no te debes de meter hacia las casas de las gentes. ¿Qué te pasa? Con la inseguridad que hay, qué barbaridad. Au, ya, tú pones tu mayordomo, ese electrónico, me contesta y ni siquiera me devuelves mis llamadas. Ya, 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 respira uno, respira uno. Ay, no pasó nada. A ver, monstruo, cuéntame, por favor, ¿cómo te fue en Valle? Quiero saberlo todo. Padrísimo, Elena. Sí. ¿No sabes qué lindo? Mira, llegamos. Ajá. Y, pues, súper romántico. ¿Sí? Nos dimos un beso. Ay, ya, por fin. Y de repente llegó el hijo y nos cachó. Y luego llegó su hermana y también nos cachó. Así me fue. No, no más, eso me faltaba en los dentes. No, ha de haber acabado en tragedia griega. Casi, flaca. Ay, qué horror. El hijo no nos mató ahogándonos en el lago, porque estaba ahí su novia presente. Ay. Y su hermana, pues, se limitó a lanzarme comentarios venenosos, de lo más venenosos. Estuvo horrible, flaca, no sabes qué cosa. Bueno, entonces, el ofrecimiento ahora sí te va a venir como anillo al dedo. ¿Cuál ofrecimiento? Jesús se cansó de llamarte y yo también. ¿Por qué? Resulta que de a la gerencia general llamaron para ofrecerte un trabajo en Mérida. como directora de la emisora del Yucatán. ¿Directora? Directora. ¿Yo directora de una emisora? Sí, ¿cómo ves? Veo que aquí hay gato encerrado. Jesús me está teniendo una trampa. No, te lo juro que ahora sí no. Es en serio. Es más, me dijo que tenías que pedir una cita con el gerente general porque creo que te lo quería decir en persona y toda la cosa. Pero entonces, ¿es en serio? Es en serio. ¿Qué dudas? ¿Es en serio? Flaca, estos son los tipos más raros. Me quitan de un puestito y me ofrecen un puestazo luego, luego. Es la política de recursos humanos más rara que he visto en toda mi vida. O sea... Bueno, está bien, está bien. A lo mejor el presidente de la cadena no sabía de tu despido. Seguro ni le avisaron. Y cuando se enteró se debe haber indignado tanto que decidió ponerte en otro puesto y mucho mejor. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Ay, manis, tulis, nos vamos a Mérida. Cómete una dona, ande. Vamos ambientándonos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? De veras, te estoy hablando en serio, no es broma, pero yo voy a ver cómo le hago para irme contigo. No te puedes imaginar el espectáculo tan mochornoso que fue aquello. Un viejo como Santiago con una muchachita como Gabriela Muñoz. Si hasta creí que era una amiguita de Eugenio. Ay, no, Álvaro, no, de veras que no entiendo, no entiendo, hermano. Yo, yo a ustedes los enseñé a ser dignos, respetables, respetuosos. Es que el apellido Román no significa nada para Santiago. Es que no le preocupa el inmenso ridículo que está haciendo. Es como si todos estos años que yo les he dedicado a ustedes no hubieran servido para nada. Oye, oye, no, 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 eh. A mí exclúyeme del regaño. Ay, Álvaro. Espera, Álvaro, espera. Perdóname, hermano. Ay. Yo sé que tú no eres así. Santiago debería seguir tu ejemplo de tu familia con Charon y tus hijos y no buscar consuelo a quinceañero. No, en eso sí estoy de acuerdo. La familia es lo más sagrado que tiene una persona y uno no la puede echar a perder con una aventurilla como esa. Me extraña de Santiago. Siempre pareció una persona tan sensata. ¿Y hubieras visto al pobre Eugenio? Él fue el que descubrió que Isabel tenía un amante. Y ahora le tocó ver a su papá besándose con una jovencita. Ay, no, hermano. Tenemos que hacer algo. Ay, pero ¿hacer qué, Cayetana? Mira, estoy de acuerdo en que Santiago está deslumbrado con una jovencita. Estoy de acuerdo en que está actuando de una manera, digamos, inconveniente. Pero tiene 55 años. Ya no puedes manejar nuestras vidas. Pero ustedes sí pudieron manejar la mía a su antojo, ¿verdad? Pues no, Álvaro. Me siento con el derecho de seguir interviniendo y mucho más ahora que sufro con esa locura que está cometiendo Santiago. Gracias. ¿Bueno? Cayetana, buenos días. Buenos días, Gustavo. Oye, te llamo para contarte que Gabriela Muñoz recibió una magnífica oferta. Para irse como directora de una estación de radio en Yucatán. Se le puso un sueldo estupendo. Y bueno, la estación en Mérida es pequeña, pero es una muy buena oportunidad de empezar como directora para ella que está joven. ¿Qué tal? Así que puede usted estar tranquila, señorita Román. Sus deseos fueron cumplidos al pie de la letra. No sabes lo que significa para mí, Gustavo. De veras, de veras te lo agradezco. Estás tan agradecida como para invitarme a comer. ¿Qué dices? Estoy bromeando. La verdad es que, ¿sabes? Me encantaría volver a verte. ¿Cuándo crees que eso fuera posible? Pues, no creo que sea una buena idea, ¿eh? Cayeta, Ana. El pasado es el pasado. Eso me tienes sin cuidado. Lo que a mí me importa es el presente. Ay, Etil, ¿cómo que todavía no sabes nada? El señor anoche no me dijo nada y la niña Diana... Ay, qué raposa. No, nada, se me cayó algo, señora. Sí, la niña Diana se quedó a dormir con su amiga. El joven Mauricio se salió temprano. ¿Y el señor? ¿Está? No, el señor tampoco está. Bueno, ok, Etil. Bueno, en cuanto sepas lo que sea, por más mínimo que sea, por favor, me llamas. Estoy en el celular ahorita, pero después me voy a la agencia. Sí, gracias, Etil. Adiós. Tenemos que buscar otro lugar donde vivir. ¿Sí? Sí, sí, aquí ya somos seis. El exmarido, los tres hijos y los dos amantes. Oh, bueno, bueno, bueno. Discúlpame, ¿eh? Discúlpame por no darte el 100% de mi tiempo. Desde que amaneció estás machacando con la misma cantaleta, Isabel. ¿Con cuál cantaleta? Pues con esta cantaleta que le hablo a Telvino, no le hablo a Paola o no, a Santiago o no, le hablo a Valle o no, por Dios. Ni siquiera el desayuno está hecho, ni siquiera el café. Ah, o sea que el café. Mira, yo no soy tu sirvienta, ¿sí? Acostúmbrate a eso. Y yo tengo muchísimas cosas más importantes que pensar que servirte un cafecito. Estoy muy preocupada por mi hijo que no haya regresado de Valle de Bravo. Por Dios, Isabel. Si hubiera sucedido algo con tu hijo, ya te hubieras enterado. Tu hijo ya no es un niño, Isabel. Isabel, escúchame, escúchame. ¿Por qué no le das chance de que ya no viva bajo tus faldas, Isabel? Danos chance a nosotros de vivir. Han sido muy desagradables estos días, Isabel. Muy desagradables. Cuando yo me nomasqué una costón que te podías quitar de la piel antes de ir a tu casa con un regaderazo, todo estaba bien. Pero ahora resulta que yo soy un estorbo. Ahora resulta que yo soy el tipo odioso que te vino, que te trajo aquí a vivir a este departamento horrible donde ni siquiera tienes una sirvienta que te prepare café. Donde ni siquiera tienes un teléfono propio, ¿no? Donde ni siquiera puedes manejar desde aquí porque desde aquí no puedes manejar todo lo que sucede en tu casita de lomas. Hay que... Mira, Eduardo, te juro que yo no estaría aquí si no te quisiera, ¿sí? Mira, Isabel, Isabel. Yo también te quiero, Isabel. Pero ¿qué clase de amor es este? Que no podemos compartir ni siquiera en la cama juntos. ¿Por qué? Porque está el señor Martínez durmiendo ahí con nosotros. Ay, Eduardo, por favor. ¿Qué, Isabel? Digo, tú ya te deberías... Ya te deberías de haber acostumbrado que cuando uno se junta con una persona se compra el paquete completo. ¿El paquete completo, Isabel? Lo tuyo no es un paquete, Isabel. Lo tuyo es todo un universo, un universo que gira a tu alrededor y el que te pertenece. Te pertenece a tu exmarido, te pertenece a tu agencia, tus hijos, tu amante. Bueno, ¿pero qué te crees tú? ¿Te crees que yo soy un pelele? Un pelele que puedes... Te hablo cuando yo te necesite. Te veo cuando yo quiera. Hacemos el amor cuando yo lo desee. ¿Qué le vas a decir un día de estos a tu marido, por favor? Yo quiero regresar contigo. Isabel, si no te gusta la situación aquí, ¿por qué no mejor te...? Ahí está la puerta. Ah, o sea que ahí está la puerta. Sí, ahí está la puerta. Ajá. Bueno, pues... ¿Pues qué? Mira, Eduardo, a lo mejor sí tienes la culpa, a lo mejor yo tengo la culpa, no sé. El hecho es que... yo soy la que perdí a mi marido, yo soy la que perdí a mis hijos, yo soy la que perdió su casa, yo soy la que perdió un lugar donde guardar sus cosas. Mira, mamacita, yo no estoy dispuesto a convertirme en un segundo Santiago Román. Que te quede muy claro. No, 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 te falta mucho para ser un Santiago Román. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que después me puedas cambiar por un Alejandrito? ¿Por un Pedro? ¿Por un Juan? ¿Por un Juan? Tú puedes decir una cosa, o eres mía, completa, o prefiero no tenerte. Sabes que es fuerte en lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice ven. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo en tu piel me enrede por dejarme llevar. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Una compañía japonesa que está iniciando operaciones en México. Pero parece que los japoneses no conocen el horario. La reunión se prolongó hasta muy altas horas de la noche. Pues eso, trabajan con el horario japonés. Pero debiste haberme avisado, mi amor, yo estaba muy preocupada por ti. Esa de rayitas, no, Ernesto. No. No. Es que no quise despertarte. Bebimos mucho, yo ya estaba cansado y no me pareció pertinente manejar hasta acá esas horas, así que me quedé en el hotel. A ver, mi amor, perdón. Vaya. ¿Y en cuál hotel, mi amor? Pues, en el mismo en el que dejó la reunión. Mi amor, en vez de estarte preocupando a qué hora llego, mejor preocúpate de que las camisas estén planchadas, por favor. Bueno, ¿y sabes algo de Paulita? Sí, me avisaron que el coche de Eugenio iba a estar listo al mediodía. No me encanta la idea de que Paulita se haya quedado a dormir en Valle de Bravo y con Eugenio. Bueno, pues, ¿no tuvieron otra opción? Sí, pero él es un odio. Ay, mi amor, ya te dije que ese noviazgo no es tan importante como tú crees. Ernesto, crecieron juntos, son como hermanitos. y además Paul le tiene mucha consideración por lo que está sucediendo en su casa. Sí, pues yo espero que no sea tan considerada como tú conmigo. Nadie es tan considerado como yo contigo. Ay, licenciado Giraldo, verdaderamente es usted muy mal pensado, ¿eh? Usted sabe que Eugenio es un joven de buena familia y Paul también. Ay, deben ser celos de padre, de hija única. Seguro. A ver, déjame ver que tienes aquí un pelito. A ver. Dígame una cosa, si después de haber trabajado hasta la madrugada, ahora tiene que ir a trabajar otra vez. Bueno, es que tengo varios casos pendientes, mi amor. ¿Y ya te vas? Sí, voy al súper. ¿Necesitas algo? No, 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 voy a salir como en media hora. Mire, licenciado Giraldo, yo creo que yo voy a poner una queja. Usted trabaja demasiado. Mi amor, no te pongas así o no te voy a dejar ir. Ernesto. No. Chao. señorita, disculpe, ¿me puede comunicar con el doctor González Iñárritu? Bueno, ¿sabe usted si va a estar por la mañana en el consultorio? ¿Y a qué hora lo puedo encontrar? No, yo sí. Ah, la nueva línea para caballeros. Qué bárbaro, Julio. Es increíble. Oye, ya ni siquiera devuelves las llamadas. No, no, no. A este paso voy a acabar nombrándote presidente de las joyerías Escandone Hijo. o les cambiamos el nombre si tú quieres sería Román y secretario. Sí, Román y afiliados no estaría nada mal, nada más con la condición de que el secretario no quiera sentarse en mis piernas. Oye, Julio. Es información confidencial. Qué bárbaro. ¿Este no es el mismo Héctor Martínez que está jugando para Senador? No sé. Hace años que no lo veo. No sé si será él mismo. Ah, y te habló Cayetana. No le entendí nada, pero refunfuñó algo de que tenía que salir a carretera. Y luego por la tarde llamó al licenciado Vega. Esto apoderado, ¿no? Ah, esta llamada no es para ti, pero la tenemos que comentar. me llamó a la especie anoche para decirme que había acompañado a cierta persona a Valle de Bravo. Hombre. Hombre. ¿A quién tú? No te hagas el loco. Y dijo que me iba a venir a contar todo, así que mejor desempucha tú. No, no. Más problemas. Pues sí, se me ocurrió llevarla a Valle de Bravo y estábamos en un acercamiento. No vas a pensar nada mal, ¿eh? No. No. Cosa romántica, bonita y... ¿Quién crees que se me apareció de repente? ¿Quién? Eugenito con la novia y Cayetana. No, me estás contando Halloween 5, espera que... No, hombre, Julio, no estoy para... Espera, te vamos a poner una música. ¿Qué música ni qué nada, hombre? No, la cosa fue horrible, me hicieron sentir como un criminal, como un pervertidor de menores. Pues, oye, oye, no vas. Ya, Julio. Venga, venga. Me sentí tan humillado, güey. Así me... Así me... Y la cosa no paró allí. Cayetana le dijo a la pobre de Gabriela que si no tenía vergüenza. Cayetana regañó al especie. Gabriela será deportada si me... ¿Y luego qué es escapar? Pero la cosa no terminó allí. Puesto que Gabriela y Santiago tuvieron que abandonar el lugar. Ah. Cayetana se marchó. Pero Eugenio, cuyo vehículo se había descompuesto, tuvo que permanecer en aquel fantasmagor y con lugar toda la noche. ¿Con Paulita? Oye, yo no había pensado en eso. No, pues se la miren en dojo. Julia, no bromezco en eso, ¿eh? Oye, pero se enteraron los otros dos. No, pues imagínate, si Cayetana ya lo sabe, pues lo sabe todo el mundo, si es el correo del Sarma. Pues tú, rebuena tu telenovela, mano. Pero desgraciadamente tus preocupaciones no se quedan ahí. Ah, ya no me digas más problemas, Julio. No, como miembro del club de Toby tienes la preocupación de la bronca de Ernesto. Giraldo. Ernesto Giraldo. Hablé con usted en la mañana, ¿recuerda? Ajá. Sí, y ayer hablé con el doctor, leí los resultados de un examen de sangre y me dijo que es necesario que me hagan una biopsia y necesito saber cuál es el procedimiento para concretar el día, la hora y el lugar. No, le di así lo político. Ernesto no quiere contarle a su familia hasta que se sepa exactamente lo que tiene. Va a ver al médico para saber cuándo le van a hacer la biopsia. Y los miembros del club estamos comprometidos a apoyarlo. Bueno, pues claro, naturalmente. Desde luego, eso no. Julio Amescando, me comprometo de una vez por todas a preparar la fiesta para cuando salga bien la biopsia. ojalá, Julio, que podamos hacer una fiesta. Ojalá que este no tenga nada. Ah, como friega, hermano. Ah. Como soy secretario. Sí. oye, es una tal Gabriela Muñoz que la dejen pasar. Ay, no seas payaso. ¿Qué pasa, por favor? Espérate, 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 espérate. Adelante. Conste que no fui a tu casa, cumplí. como no está Santiago. Te voy a hacer el amor. ¿Qué te pasa, Julio? Hola, mi amor. Hola, cariño. No esperaba verlo aquí. Ay, Ya, ve este y lo se ha quitado. No, no pongas música, Julio, cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, hasta ahora nada. Pues no cantes, Victoria, porque si ya lo sabe Cayetana, va a ser peor que la bomba de Hiroshima. Sí. Bueno, después de que nos dejó hechos unos cucarachos, es muy probable que sobrevivamos a las radiaciones de la bomba Cayetana. Pues no sé, una noche difícil en Bosnia no va a hacer nada al lado de esto. Tengo algo que contarles. ¿Qué? La gerencia general de la cadena me ofreció dirigir una estación de radio. ¿Cómo? ¿Primero te despiden y luego te ofrecen una dirección? Así tal cual. ¡Felicidades! ¡Especies! ¡Especies! ¡Bravo! ¡En Mérida! ¿En Mérida? ¡Mare! Sí. Al principio pensé que Jesús me estaba jugando una de sus bromas, pero hablé con el gerente general y me lo confirmó. Si acepto, me voy a Mérida a dirigir la estación local. Me ofrecen muchísima lana. ¡En la barra! ¡Ay, cómo fría! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, yo no quiero incluir, pues sí. ¿Es que dónde dijo? Ah, no, es su secretario particular. Enseguida te lo comunico. Oye, otra vez el diputado ese que va para senador. ¿Contestas? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Alcelo, licenciado, por favor! ¿Sí? Servidor. Sí, señorita. Héctor, qué gusto escucharte. Bueno, no, sí, recibí tu recado, pero es que no sabía si eras tú, por eso no me reporté. Entiendes, especie, en lo que estás metida. Esa cuñadita que te echaste encima no es precisamente un corderito cuando se trata de defender el apellido. Yo sé. Y espérate a la reacción de los hijos. Bueno, ya sufriste la de uno, ¿no? Yo aguanto. No aguanto. ¿En dónde? Lo que me preocupa es Santiago. Sí, sí, puedo. Tiene muchas broncas y yo dándole más problemas. Perfecto. Aquí entra. No, 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 yo te espero. De tu lugar. Diego, visto con fialdad. ¿De veras? En serio, yo creo que para todos lo mejor es que te vay para Mérida. ¡Shh! Cállate, hombre. A ver, vamos por ahí. Muy bien. Yo te espero. ¿Y Santiago? ¿Y Santiago qué? Voy a estar lejos de él. Pero piensa tú en tu desarrollo profesional. Te quedas aquí y no vas a conseguir trabajo como locutor en la estación de la hora. Una de dos. O aceptas ese puesto en Mérida. O te resignas a convertirte en la mantenida y en la querida de Santiago. No digas babosadas, Julio. Pues sí, te las digo. Porque estás dispuesta a convertirte en una cortesana sin otra cosa que hacer en la vida que recibir un cheque y que apapachar a este cuate, ma. No suena mal. Ay, Julio. Si Santiago me ofreciera un peso, lo tiro a las vías del metro. Y si yo se lo pidiera, te juro que me tiro yo también. Pues ya vas cogiendo una estación para tirarte. Aquí no vas a tener que vivir. Vete a Mérida, hombre. Allá no es metro. Tampoco es un pie. Pero es albut, es alcochinita pipí. Oye, pues sí, era él, ¿eh? ¿Sí? Es que es un viejo conocido, Gaby, que quiere que le lleve las relaciones públicas de su candidatura a la Senaduría de la República. Uy, qué interesante. Pues no suenas así como muy entusiasmado. No, porque es que hay un detalle ahí que no me gusta. Resulta que este hombre llamó a la agencia. Como él no sabe que yo estoy separado de Isabel, pues habló con Isabel. y Isabel le propuso un proyecto, pero la regó Isabel. Creo que era una cosa horrible, según me dijo, más parecía para un boxeador que para un senador para la República. Y entonces, él quiere que sea una cosa seria y él piensa que yo soy la persona indicada y que nadie, nadie mejor que yo. Uy, qué senador más listo. Deberían elegirlo. Ya déjenme cenar, por favor, señores. Bueno, y exactamente qué es lo que tienes que hacer con la licenciatura licenciado. Pues no sé, lo voy a ver esta noche. Supongo que vamos a organizarle algunos eventos, las conferencias de prensa, entrevistas en televisión, no sé, algunos eventos para que pueda manifestar su pensamiento político. ¿Conoce su pensamiento político? Sí, ya te veo vestido de Barney el día del niño para ganarte los votos de las mamás. No, 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 Julio, todo lo contrario. Si lo que no le gustó de la propuesta que le hizo Isabel fue eso, la consideró demasiado pintoresca. No, él quiere algo serio, muy serio. entonces no van a andar besando a los niños y dándole tortas y refrescos a los acarreados. No, no, nada de eso. No, en serio, es una buena oportunidad. Le felicito, socio. Va a trabajar un rato. Yo también lo felicito, licenciado. Santiago Román en las ligas mayores. No lo sé, no lo sé, brujita, no quiero hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿Cómo? Pues no quiero que parezca que le quité a Isabel algo que tenía ella en la agencia. Bueno, pero realmente no le estás arrebatando nada a la mala. No. Él te llamó a ti y te buscó. Sí. Santiago, si aceptas, hazlo con la conciencia tranquila. ¿Verdad, Julio? Julio, espérate, me estoy concentrando. No, tú no veo. Mauricio, ojalá que te pudiera obligar a regresar a la universidad, pero evidentemente ya no estás en edad para que se te obligue a hacer nada. Lo que quiero que te quede bien claro es que no estoy de acuerdo con tu decisión. Ya sé, mamá, ya sé, por eso no te consulté al tomarla. Sí. Ya podríamos dejar de hablar. Sí, 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 claro. En fin, no te voy a dar muchas responsabilidades hasta que no sepas cómo se maneja la empresa. Mientras quiero que vayas revisando el caso del licenciado Martínez. ¿Qué es esto? Es un... Ven, vente. Quiere que le manejemos la imagen del lanzamiento de su campaña. Señorita, por favor, nos disculpa. He estado revisando las encuestas y tiene fuertes posibilidades de ganar, de ser senador. Ceci, ¿me traes la carpeta, por favor, con las encuestas? Sí. Obviamente, esto significa una oportunidad grandísima para la empresa, una oportunidad de aumentar nuestro prestigio. Entonces, es importante que hagamos un gran lanzamiento, ¿sí? Ya ves que la gente, pues, se deslumbra mucho, ¿no?, con ciertas cosas. Entonces, se me ocurría que podía ser algo verdaderamente espectacular. Mamá, mamá, perdón que te interrumpa, pero tengo algo importante que decirte. ¿Qué? Irene y yo... Aquí está, Ceci, gracias. ¿Qué pasó? Irene y yo volvimos. Este, ya, bueno, estuvimos hablando, ya resolvimos dos, tres cosas y mamá me urge empezar a trabajar aquí porque dentro de un mes me caso con Irene. ¿Cómo? ¿Cómo que dentro de un mes? Bueno, llevamos dos años de novios, mamá. Ok, sí, tenemos los mismos problemas que tienen cualquier otra pareja del mundo, digo, eso no es nuevo, este, ya hablamos, ya lo resolvimos, ya decidimos, nos casamos dentro de un mes. ¿Pero por qué dentro de un mes, Mauricio? Digo, tú siempre has sido un muchacho responsable, ¿no? O sea, ¿qué sucedió? Algo que los obligue a casarse. ¿Por qué, por qué siempre que una pareja de jóvenes deciden casarse, automáticamente la gente mayor piensa que es porque la mujer está embarazada, yo no dije eso. No es lo que pensaste, mamá. Ya cálmate, por favor, ya. No me tengo que casar, si no estoy obligado a casarme, simplemente quiero formar un hogar estable porque el que tenías él me derrumbó, es... No te enojes, mi amor. Mira, simplemente reaccioné como hubiera reaccionado cualquier mamá, ¿sí? Sí. Ok. Ok. ¿Y qué? ¿Ya salen los papás de Irene? No, les vamos a decir hoy en la noche. Ah, bueno. Pues al rato le hablo a Ofelia. No, 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 por favor, no. Ella ya sabe que están separados, va a ser algo difícil para ti, mamá, no, no. Oye, espérame tantito, yo soy tu mamá y se tienen que acostumbrar a que voy a ser sus consuegras. De acuerdo, mamá, pero para que buscan ahorita situaciones difíciles, ¿sí? Por favor, finalmente los que nos vamos a casar somos Irene y yo, no nuestros papás. Gracias por entender, mamá. Adiós, mi hijito. ¿Y cuándo empiezo, entonces? Mañana, si quieres. Ok. Gracias. ¡Lauris! ¡Laurita! Sí. Comunícame con mi... con el licenciado Román, por favor. El licenciado Martínez está en la línea. Ah, gracias. Me tomo acá en mi oficina. Ok. Ay, señorita, por favor. Parece que me sigue. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Sí? 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 Ajá. ¡Gracias!